Buenos días mis amigos, acérqueme bien la imagen. Mis amigos, para comentarles, estas visiones o estas brancas, o estas columnas, las hizo el primo Alfonso Martínez, en el año por la edad de 1970 al año 1975, más o menos aproximadamente. Los hizo sin cemento, sin concreto, ni nada de ayuda, solamente con arcilla, ogreda, barro, que nosotros llamamos. Y hay este, por ejemplo, y este otro está completito, el otro se desbarató, este otro, bueno, este sí ya desbarató, quedó una parte nomás, y este otro está completito, esto es lo que nosotros llamamos como tipo columnas, esto era para construir las enramadas, los molinos, las enramadas de los molinos, pero lo valioso de esto es que ellos los construyó con solo barro, greda y eso, no utilizó cemento concreto porque en ese tiempo era difícil de conseguirlo.